Siéntate, dime que te sucedió Háblame, quien ha causado tu dolor Sabes bien, que si tu sufres, sufro yo Recuerda que te amo tanto, aunque soy tu amigo Dime si él, ha lastimado tu pudor Cuéntame, si estás llorando por su amor Te diré, que si él ahora te abandonó No debes sentirme sola, cuentas contigo Él ni siquiera imagina lo que ha perdido Porque una pena de amor, pronto se olvida Y yo te sabré ayudar con mi ternura Apóyate en mi ser, porque si él no te supo querer Te entrego mi corazón y toda mi vida Porque mereces ser feliz como cualquier mujer Porque te destruyó la vida Porque para él fuiste un juguete El cual se roba y se deja cuando se quiere Y ya no llores por favor Que aquí me tienes a mí para protegerte Y cuidado con aquel que quiera ofenderte Con solo ponerte un dedo le pesará Es que yo te amo tanto Quien nunca te supo dar tu lugar Sufrimiento de amor Que debe terminar Es que no hay mal que dure cien años Mi cuerpo que aguante va a soledad Sufrimiento de amor Que debe terminar Dime, dime a qué te sucedió Si sufres tú es que sufro yo Deja ya Deja ya Deja ya De sufrir por quien no te ama La vida es una ruleta Da buenas y malas jugadas Nadie sabe lo que pierde Hasta que no tiene nada Deja ya Deja ya Deja ya De sufrir por quien no te ama Desperdiciaste tu tiempo Que ingenuo a todo lo dabas Que nunca te brindó afeito Y yo en silencio te amaba Música Sufrimiento de amor Sufrimiento de amor Que debe terminar Pero no todo es tristeza Siempre queda una esperanza Sufrimiento de amor Que debe terminar Cuenta conmigo en las buenas Cuenta conmigo en las malas también Música Sufrimiento de amor Que debe terminar Sufrimiento de amor Que con mi cariño vas a olvidar Sufrimiento de amor Que debe terminar Es que no hay mal que dure cien años Mi cuerpo que aguante más soledad Música Música Música